Con la participación de una parte de los electores de la comunidad, se efectuó en la circunscripción 154 del Consejo Popular Guernica-Puerto Príncipe, un encuentro con candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio Camagüey. El vicepresidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, Eulogio Pimentel, y la profesora de la Universidad de Camagüey, Dayana Stewart, conocieron en la jornada características socioeconómicas de la zona, mientras que los vecinos convocaron al voto unido el próximo 26 de marzo. Esa es una expresión indirecta, o quizás hasta directa, del carácter democrático de los candidatos que participan en las próximas elecciones del día 26 de marzo. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente, en el caso del distrito que representamos, ninguno de nosotros ha hecho ni hará campaña electoral. Cuando nosotros vamos a las comunidades, recorremos los centros de trabajo, realmente vamos en representación de ellos mismos, vamos en representación de los mismos vecinos, vamos en representación de los mismos electores. Entonces, surgimos, precisamente, de lo que consideran las organizaciones de masa, son aquellos representantes que pudieran desempeñarse de una manera apropiada, perdona que lo repita, representando los intereses de ese pueblo, de esa masa. Actividades culturales con talento artístico de la propia comunidad amenizaron la jornada. En la noche, el recorrido llegó hasta la circunscripción 54 del Distrito Electoral Puerto Príncipe, donde igualmente conversaron con los vecinos, quienes se manifestaron comprometidos con el voto y con todos los procesos de la revolución. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión.